El que te sube El que quisiera ser el dueño de tu amor, de tu amor Yo soy aquel que por tenerte da vida Yo soy aquel que estando lejos no te unida El que te espera, el que te sube Aquel que reza la noche por tu amor Y estoy aquí, aquí para quererte Y estoy aquí, aquí para borarte Y estoy aquí, aquí para desirte Que como yo, nadie te amó Yo soy aquel que por tenerte da vida Yo soy aquel que estando lejos no te unida El que te espera, el que te sueña Aquel que reza la noche por tu amor Y estoy aquí, aquí para quererte Y estoy aquí, aquí para adorarte Y estoy aquí, aquí para desirte Amor, 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 amor Amor, 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 amor